Hola, mi nombre es Guillermo Srodek-Hart, soy artista, fotógrafo, hace 10 años que me dedico a recorrer la Argentina, buscando en los pequeños pueblos rurales las antiguas tradiciones y formas de vida que siento que están siendo desplazadas a raíz de la globalización. El jueves 20 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Museo Esvaluart, en Palma de Mallorca, se inaugura una muestra colectiva llamada Ellos y Nosotros, que investiga nuestra relación con los animales. Allí voy a estar exhibiendo tres fotografías que justamente muestran tres maneras diferentes en las cuales los pobladores rurales se relacionan con los animales como material de consumo. Espero puedan venir. Gracias por ver el video.